Según las estadísticas, son muchas las emergencias registradas en marco a las fechas de fin de año, pues con la llegada del año nuevo llega el ruido, las luces, y con ello familiares que suspenden las celebraciones para acompañar a sus seres queridos en una sala de emergencia. Los menores afectados por mala manipulación de la pólvora continúan sumando, así como el costo de atención a los pacientes ingresados por quemaduras, trabajo que oscila entre los 50 mil y 100 mil empiras. Mire, una unidad de quemados, o un hospital de quemados, es la segunda unidad, un hospital más caro que una unidad de cuidados intensivos. Para que tengan una comparación, a nivel privado anda entre los 50 y 100 mil empiras el día. Una unidad de quemados, no existen unidades de quemados privadas en el mundo, básicamente todas son soportadas por un estado, y en este caso, pues un niño en este hospital, de niño quemado de fundar ni quema, anda entre los 8 mil, los 15 o los 20 mil empiras cada día. Eso depende de cuál es el grado de afectación que tenga el paciente. Es decir, una estancia de tres días en este hospital puede andar entre los 30 y los 50 mil. Nosotros tenemos pacientes que han estado de tres meses a cuatro meses con nosotros, hemos tenido pacientes de un millón trescientos mil, así como el que menos se ha atendido, creo que ha costado 25 mil empiras. Lastimosamente, núcleos de familias no han acatado la ordenanza municipal emitida en el año 2006. Hoy en día, padres se ven obligados a pagar 5 mil empiras o a barrer las calles, ante la desobediencia municipal y al comprarle pólvora a sus hijos. Se recuerda que esa ordenanza desde el 2006 que se emitió ha tenido modificaciones para mejoramiento. Y el padre de familia que no cuenta con el efectivo se le da la opción de que puede realizar un trabajo comunitario, como le digo anteriormente, lo puede ser lo indica la Gerencia de Desarrollo Humano. Estos trabajos comunitarios son de aseo en los parques, de aseo en las calles, donde si el padre de familia opta a esta opción, fueron citados los padres de familia, los cuales vinieron a una audiencia oral y pública el día viernes tres, y la cual la parte administrativa ya les dio la multa a ellos, donde ellos por sus labores optaron a la opción de pagar mejor la multa. Sin embargo, para los galenos las multas son una burla para la inversión y el gasto en el Centro Hondureño para Niño Quemado, en donde se contabilizan hasta la fecha 15 menores quemados durante la temporada navideña, y a la mayoría ya han sufrido amputaciones dejando una ceña imborrable en sus vidas. Sí, definitivamente es una desigualdad con respecto a lo que es la responsabilidad del mismo padre de familia con respecto al cuidado de sus niños. Tengo entendido que las multas están basadas, me imagino yo, en lo que es la línea de la pobreza y lo que es el ingreso per cápita que tenemos en Honduras. Que aquí, en caso particular, yo le decía, pues, mejor le mandamos a hacer un chalico que mi niño se quemó por pólvora y barrer una calle o limpiar la pólvora, limpiar el papel. Yo creo que hay medidas que uno a veces considera drásticas, pero que son necesarias. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.